Con gran éxito culminaron las actividades del Encuentro Internacional de Escritores en la región de Los Ríos, llevándose a cabo el espectáculo de teatro y circo de juglaría de Veracruz y Puebla, además de entregarse reconocimientos a los participantes de este evento y dando así por clausurado este encuentro de cultura enfocado a la literatura infantil que durante cuatro días disfrutaron los paliseños.